En este 10 de mayo, Maribel Guardia compartió en Instagram un emotivo video en donde se observan algunas fotos de ella junto a Julián Figueroa, su hijo, fallecido hace un mes, cuando era un niño, así como diferentes fragmentos de programas en los que apareció al lado de su primogénito. En ciertos momentos del video se escucha la voz de Julián Figueroa, quien le dedica unas tiernas palabras a Maribel y le agradece por ser una madre ejemplar. Julián menciona algunas de las cualidades que admiraba de su madre como la pasión con la que realiza su trabajo. El mensaje que acompaña al video en la cuenta de Instagram de Maribel escribió Yo recordando las palabras de mi amado Julián, Dios bendiga a todas las mamacitas. Yo realmente me dedicaba el tiempo, me dedicaba el amor, la atención, a corregirme, a jugar conmigo, ¿no? Y esas son cosas que realmente se agradecen, ¿no? Para ser artista era una mujer que todo el tiempo que tenía libre lo pasaba conmigo. Es que realmente mi verdadero novio es Julián, mi novio de cuatro años que anda por aquí. Por eso es que le da un beso. ¡Venite, venite, 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 bebé! ¡Pero corriendo! ¡Corre, corre, corre! Para que te vea Viviana, pero echa la energía, es el amor, ¡Candela! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Ese es mi verdadero novio, que es una guapura y es un campeón. Le gusta mucho jugar y estudia mucho, ¿verdad, Julián? Beso, mamá, dale un beso, mamá. Tíralo un beso allá a la cámara, mira allá para dónde está. De mi mamá me quisiera tener más cosas, y además con toda felicidad y bondad, ¿no? Que Dios me lo acompañe y me lo profeja mi chiquito. Te voy a, te voy a, te voy a, te voy a, realmente. Mira nada más cómo la tienes. ¡Ay! Es toda una relación muy bonita con mi mamá. Nos llevamos muy bien, nos llevamos mejor ahora que de chiquito todavía y eso que toda la vida me ha llevado muy bien con ella. Tenemos muchísimas cosas en común, podemos platicar de lo que sea, y eso creo que es muy bonito, hace que nuestra relación se enriquezca mucho. Es una persona auténticamente buena, es una persona empática, que puede sentir compasión y amor por todas las personas, ¿no? Por sus semejantes, por su familia, por gente que se encuentra en la calle. Es una mujer sumamente trabajadora toda la vida, pues se ha partido el lomo trabajando desde muy chiquita. Digo, y que es una mujer que ella ama su trabajo, también lo hace porque le encanta, pero por supuesto que lo hace por mí y por cuidarme y eso se lo agradezco muchísimo. Tantos años de verte trabajando en novelas, en teatro, jamás había comprendido el esfuerzo que hacías de irte de una novela a un teatro a cantar. Y el día de hoy te lo agradezco como nunca y te amo. Me decía muchísimas frases, pero yo creo que una muy bonita era Dios habita en tu corazón. Ella siempre ha observado la mejor versión de mí, que yo muchas veces no he podido ver. Y yo recuerdo que ella me enlistaba un montón de cualidades en mí que yo pensaba que yo no podía poseer o pensaba más bien que no existían dentro de mí. Y con el tiempo, con la madurez, me di cuenta de que sí, y que gracias a ella y a la oportunidad que me dio de verme de esa forma, pues me dio la oportunidad de crecer. Mi madre siempre me ha enseñado a ser feliz, a desearle el bien a todo mundo y cuando tú deseas el bien, se te regresa, ¿no? Me inculcó mucho la lectura, me inculcó mucho la meditación, cosas que hasta el día de hoy le agradezco, ¿no? Con su ejemplo, sobre todo, me ha ayudado a ser una mejor profesora. Para todos nosotros, cada uno, nuestra madre es muy especial, pero me gustaría presumirles que yo tengo a la mejor del mundo. ¡Gracias!